Hola futureros, acá estamos con la previa análisis estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a disputar por la 24ta fecha de la Premier League inglesa. El Leicester City frente al Watford en el King of Power Stadium en Leicester. El equipo local está octavo en la tabla de posiciones con 31 puntos, 8 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Mientras que el Watford está décimo con 26 puntos, 7 victorias, 5 empates, 11 derrotas. Se enfrentaron 39 veces estos dos equipos, 16 victorias para el Leicester, 10 empates, 13 victorias para el Watford. Jugando en Leicester, 11 victorias para el local, 5 empates, 3 victorias para el visitante. Se enfrentaron en el estadio Watford esta temporada, ganó el local por 2 a 1. Mares abrió la cuenta para el Leicester, Wage empató para el Watford y Schmeichel en contra puso el 2 a 1 definitivo para el Watford. El Leicester viene de 4 partidos sin perder y sin recibir goles. El último fue victoria por la FA Cup ante el Fleetwood Town por 2 a 0. 0 a 0 empató con el Chelsea como visitante, 0 a 0 con el Fleetwood Town como visitante en la primera parte de la FA Cup. 3 a 0 le ganó al Huddersfield como local por la Premier, perdió 2 a 1 con el Liverpool como visitante y 2 a 1 en el partido mencionado ante el Watford también como visitante. El equipo de Watford viene de empatar 2 a 2 con el Southampton como local, de ganarle 3 a 0 al Bristol City por la FA Cup como local. 3 a 1 perdió con el Manchester City como visitante por la Premier, 2 a 1 perdió con el Swansea como local. 2 a 1 le ganó al Leicester el partido mencionado y 1 a 0 perdió con el Bristol and Hooke como visitante. El Leicester jugando en casa en esta Premier ganó 5 partidos, empató 2 y perdió 4. Viene de 3 partidos sin perder y 2 victorias consecutivas como local. Mientras que el Watford disputó 11 partidos como visitante, ganó 4, empató 1 y perdió 6. Perdió los últimos 4 partidos que jugó como visitante. El Leicester va a salir a la cancha con un 4-4-1-1, con Schmeichel en el arco, Fuchs, Maguire, Dragovic y Amartny como defensores. Albrighton, Iborra, Didi y Mares como mediocampistas, Okazaki como enganche y Vardy como único delantero. Mientras que el Watford va a salir a la cancha con un 4-2-3-1 con Gómez en el arco, Jean, Matuagé, Cabasele y Zegler como defensores. Watson, Ducure como volantes defensivos, Carrillo, Pereira y Richarlison como volantes ofensivos y Troidini como único delantero. La predicción para este partido nos da una victoria de 2-0 a favor del Leicester, con el que más posibilidades tiene de convertir en Jamie Vardy. Y los porcentajes nos dan un 60% de victoria para el Leicester, un 30% empate y un 10% de victoria para el Watford. Bueno, futboleros, esto fue todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Abrazo de gol.